Y aquí estás, no lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus huellas, y encontrarás lo que buscas. Y aquí estás, no lo dejes escapar. Hoy le tenemos un mensaje especial, un mensaje que le dice, el sacrificio, la comunicación y sobre todo la confianza nos va a permitir llevar un matrimonio precioso. Pero, pero, antes de iniciar el tema del programa de hoy, tenemos unos mensajes bellísimos de aquellos que se sacrificaron por nosotros, de que llevaron la palabra, de que trabajaron para el pueblo de Dios, pero que sobre todo fueron reconocidos por nuestra santa iglesia católica. Así es, y están mirando al Señor cara a cara, y son los nuevos santos que ha declarado nuestro Papa Francisco. Nuestra iglesia está de fiesta por la declaración de nuevos santos, entre los que se destacan, Oscar Anulfo Romero, arzobispo mártir de San Salvador, quien fue reconocido santo el pasado 14 de octubre por el Papa Francisco, junto a nuestro Pablo VI, y también sacerdotes italianos Francisco Spinelli y Vicenzo Romano, las religiosas María Caterina Casper y Nazaria Ignacia de Teresa de Jesús, y el laico italiano Nuncio Sulpricio. Maravilloso es cuando, inclusive, los laicos tomamos la historia de la iglesia, como lo dice Rubén Blades, ese salsero panameño, y vemos al padre Antonio en una salsa preciosa, que a mí se me eriza, cuando a los 80 de niño escuchaba esa salsa. Hoy le tenemos que orar a Dios por esos nuevos santos, por esa gente que se sacrificó, por esa gente que trabajó, y que sigue trabajando, porque está orando por ti y por todos nosotros. Y hablando de eso, el día primero de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos, pero el día antes, que es verdad, el día de la víspera de todos los santos. ¿Tú quieres hablar de eso? El mundo está celebrando lo que es la antítesis de eso, y es el famoso Halloween, y no dejamos de mencionarlo nunca, ¿por qué? Porque cada vez más esa fiesta está penetrando en nuestros niños, sobre todo, por el tema de los dulces, por el tema de los disfraces, que a los niños les encanta disfrazarse, entonces eso es el cumpleaños del enemigo. Y hay una campaña, disculpame, hay una campaña para hacerlo inocente, hay una campaña para disfrazarlo de que es algo, inclusive nuestros hijos el día pasado lo estuvieron hablando con nosotros, como si fuera algo bonito, algo de mi disfraz. Sí, porque lo que es la televisión y las redes sociales están llenas de eso, y todos los programas para hacerse atractivos, pues obviamente lo incorporan, entonces vamos a abrir los ojos, es el cumpleaños del enemigo, es como que el 25 de diciembre nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús, el 31 de octubre es el cumpleaños del enemigo, del diablo. Entonces si usted quiere celebrarlo junto con él, usted se viste de disfraz y se viste de muerto, y entonces van a celebrar Halloween. Nuestra productora nos va a dejar pasar este momento para dar información sobre lo que es Halloween, para que nos instruyamos. El católico necesita siempre instruirse mucho, llenarse de información y de conocimiento. Y en el día de hoy, retomando el hermoso tema que tenemos, ustedes saben señores que en esta época los jóvenes siempre ponen generalmente con un año antes o seis meses, vamos a casarnos en diciembre porque ahí nos entra una brisita y entonces vamos a organizar las cosas o en noviembre, y nosotros queremos tomar el programa de hoy para darle consejos a los jóvenes, con gente con mucha experiencia de casado, otros con quizás un poco menos, más reciente, más nuevecitos, y nuestros jóvenes en un segmento de Siguiendo Sus Huellas Jóvenes especial, tenemos hoy a Arleth y a María, quienes van a entrevistarlos y vamos a aprender sobre cómo prepararnos para el matrimonio. Importante saber antes de ir al matrimonio, ese es el programa del día de hoy. Si usted se fija, desde el inicio estuvimos hablando de tres puntos. Comunicación, lo que es la confianza y sobre todo tener una fe en Dios, ese puntito es neurálgico. Comunicación, porque hoy en día nos estamos metiendo en un proyecto que realmente no tenemos claro para qué es. ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? Podemos establecer una buena línea de comunicación que nos dure toda la vida o que al menos podamos desarrollarla. Cuando falte el dinero, yo voy a poder tenerte en blanco y negro, ¿cuál es mi situación? Vamos a poder cimentar nuestra familia en Dios. ¿Dios es importante para nosotros? ¿Es realmente el eje de lo que ese matrimonio debe ser? ¿O es algo puramente ya yo estoy cansado de estar soltero? ¿O tú me gustas y vamos a...? Y como nos ha dicho nuestro padre Catalina, o sea, un sacerdote dura siete años formándose para ser sacerdote. Y entonces, el matrimonio, los jóvenes quieren ir un fin de semana muy tranquilitos, ocho horas, 16 horas, y quieren que estén formados por el matrimonio. Ese es el inicio. Nosotros mismos que tenemos ya 17 años de casados, obviamente hemos tenido nuestros tropiezos, pero gracias a Dios que tuvo la, vamos a decir, la misericordia de que lo conocimos antes de casarnos. Entonces, precisamente, esta formación no acaba nunca. Y hoy queremos darle unos primeros tips para darle un empujoncito, pero hay que seguirse formando y buscando cómo enriquecer a nuestra familia. Y vamos a leer... Para crecer. Vamos a leer lo que dice nuestro Papa Francisco en la exhortación apostólica a Moris Laetitia. El matrimonio como institución social es protección y cause para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, concretización y profundidad, y a su vez, para que pueda cumplir su misión en la sociedad. Por eso, el matrimonio va más allá de toda moda pasajera y persiste. Su esencia está arraigada en la naturaleza misma de la persona humana y de su carácter social. Implica una serie de obligaciones para que broten del mismo amor, de un amor tan decidido y generoso que es capaz de arriesgar el futuro. Amén. Tengamos claro por qué me quiero casar. No porque viene diciembre y aquí en República tenemos un fresquecito, o porque ya hice el compromiso. Piénsenlo dos veces. Tenemos una oportunidad maravillosa de ser parte fundamental de esta sociedad que está un poquito como rota. Echamos un ejemplo. Y le tenemos unos maravillosos hermanos que nos vienen a dar unos tips de cómo podemos hacer las cosas bien y mejor. Con testimonio de vida. Así que bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. Usted que está viendo el programa, que es madre, que es abuela, llame a esos chicos que aún no se han casado, a los jovencitos, para que empiecen a prepararse. Que el Señor les bendiga y bienvenidos. Y el Señor les bendiga y bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. Jesús está aquí. Siguiendo Sus Huellas. Siguiendo Sus Huellas. Mira nuestras nuevas tendencias en Instagram. Alba Underscore Collection. Llámanos. 809-807-9714 y 809-717-8619. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos Touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video world súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular. Downtown Center. Tercer nivel. Popular. A tu lado siempre. Y aquí estás. No lo dejes escapar. Jesús está aquí. Bienvenidos a todos nuestros televidentes al segmento Siguiendo sus Huellas Joven. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial que nos interesa a todos los jóvenes que en algún momento quisiéramos formar una unión matrimonial con una persona a nuestro lado bajo la bendición de Dios. Vamos a hablar sobre lo más importante. ¿Qué tenemos que saber antes de casarnos, antes de entrar al matrimonio? Para eso, en el día de hoy tenemos una pareja increíble. Tienen 34 años de casados. Ellos son César Acosta y Maybe Guzmán y van a compartir con nosotros su testimonio en este programa. Maybe, César, ¿cuáles son los indicadores que los jóvenes debemos tener, los jóvenes adultos, sobre si ya estamos listos para casarnos? ¿Qué es lo más importante que uno debe considerar y decir, sí, yo estoy lista para dar ese paso? Bueno, fíjate, los jóvenes a veces pues como que se aceleran en adelantar lo que es el matrimonio, pero realmente uno tiene que pensar y decir, déjame si yo estoy preparado. Primero saber lo que es el matrimonio, el compromiso que lleva uno a ir al matrimonio, pensar, bueno, la parte económica es muy importante, ver si ya hay un equilibrio para uno poder asumir una responsabilidad que conlleva un matrimonio. Sí, porque hay veces que uno es loco de comer a la ligera y uno dice, no, nos vamos a mudar y vamos a vivir felices para siempre, ese es como aquel cuento con el dinero. El dinero va a salir de otro lugar. Sí, yo entiendo que es importante también si profesamos la misma fe, porque eso es fundamental. Nosotros estamos de acuerdo que profesamos una misma fe y entonces también que nosotros ya en el noviazgo hemos experimentado manejo de conflictos, porque es muy importante que en el noviazgo se den situaciones que realmente requiera de que uno se solidarice con el otro, se apoye con el otro y diga, bueno, hemos superado crisis en el noviazgo. Sí, yo entiendo que superado eso podemos ir a enfrentar la matrimonio que también sufrirá crisis. Eso ayuda a solidificar la relación. Claro, obviamente que sí. Y cuáles elementos ustedes nos dicen a nosotros que debemos de tener en cuenta en ese momento en el que buscamos novio o decidimos dar el paso de contraer matrimonio, porque hay elementos que son claves para el momento de dar un paso siguiente, de buscar más en otra persona. ¿Qué nos recomiendan? El origen de la pareja que uno busca es importante, de dónde viene, de qué familia viene, qué formación tiene. Y eso en las relaciones de amigos es que se consigue, obviamente. Tenemos que tener primero un acercamiento de alguna manera. Tenemos que acercarnos y del acercamiento entre nosotros fue que surgió el amor. Pero ya conocemos de dónde venimos cada uno, qué cosas nos gustan y cuáles no. Entonces ya aclarado esos temas, entonces fuimos calentando un poco las relaciones hasta que llegó el noviazgo. Porque no fue así de sorpresa. Fue de los estudios que surgió el amor entre nosotros. Así mismo. Un proceso. Porque va más allá del sentimiento per se. Claro. Son cualidades que uno va descubriendo en la otra persona. Sí. El roce en otro tipo de relaciones es que nos llega al noviazgo. Si procede o no procede. Sí. Es así. ¿Y cuáles estrategias ustedes nos indican cómo nosotros podemos manejar el tiempo en el matrimonio? Porque cada uno tiene sus responsabilidades. Llegan, se casan, puede ser que trabajen, quizás estudien. Entonces, ¿cómo uno trata de manejar el tiempo entre todas las cosas que tienen que hacer los compromisos? O sea, yo llamo a mi esposo y le digo, o sea, le tengo que pedir permiso, solamente le informo. ¿Cómo no? Eso es muy importante. Sí. Yo tuviste ya después que estamos dentro del matrimonio. Sí. El asunto del tiempo, mira una cosa. Cuando ya tú vas al matrimonio, tú vas con una maleta en la cual tú vas a llevar cosas que no tenías y dejar cosas. O sea, ya el tiempo tú tienes que compartirlo. Porque tú no puedes hacer como antes, que salía del trabajo y te iba a aguantar con las amigas y eso. No es que no lo hagas, lo puedes hacer. Pero sabes que hay un compromiso en el matrimonio que la pareja tiene que compartir juntos y eso. Y lo de decirle, bueno, pues hay que informar. Ahora tenemos muchos medios, ¿cómo informar? Que voy a retrasarme un poco por tal o cual razón. Pero sí, uno sabiendo siempre que tiene un compromiso que debe llegar al hogar, que debemos compartir juntos, que debemos cenar, que debemos hablar el día como nos fue y esas cosas. Y eso es el tiempo. Y un tiempo muy importante que nosotros debemos sacar en el matrimonio y que hoy día las parejas siempre dicen, no tengo tiempo, trabajo mucho, es el tiempo del Señor. Al Señor hay que sacarle su tiempo y saber que eres el principal dentro de un matrimonio, nuestro centro. Y no podemos dejarlo de lado ni dejarlo para cuando no sobre tiempo. Dentro de todas las cosas que tenemos dentro del matrimonio, nosotros vamos a agendar ese tiempo para el Señor. Y muy importante es hacer actividades juntos, nosotros dos. O sea, el matrimonio que no hace cosas juntos, fácilmente entra el maligno. Entonces nosotros hacemos actividades juntas en la iglesia, vamos al club a bailar nosotros dos solos. Ah, bueno. O sea, hacemos actividades juntos hasta el supermercado, vamos juntos los dos. O sea, cosas así que unen más, unen más a nosotros como pareja. Claro, y que al pasar el tiempo, uno pasa mucho tiempo juntos, se va compenetrando cada día. Claro, que somos uno solo de verdad. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y el nivel de confianza. Se sabe que hay que tener una confianza dentro del matrimonio para uno poder convivir, para uno poder llevarse bien con el otro. Pero, ¿a qué nivel es el recomendable uno poder entrar? O sea, ¿en qué momento uno puede identificar que ya uno se siente agradable con el otro? Compartir el tiempo, compartir la vida, el día a día, el despertar, el dormir, el estar con el Señor también. Fíjate, nosotros en la parroquia de Buen Pastor hemos recibido mucha formación y una de ellas que nos ayudó mucho son los talleres del Padre Ignacio de la Rañaga, que nos fortalecieron a nosotros para abrirnos de verdad en intimidad. Entonces, esa apertura en intimidad nos dio a nosotros confianza de hablar temas que nunca lo habíamos hablado. Cerca de 20 años sin hablar temas profundos de nosotros. Y gracias a Dios, eso nos dio más confianza a nosotros en todos los sentidos, en todos los sentidos. Sí, y es bastante importante incluso entrar en la intimidad porque de ahí en realidad es que se basa el matrimonio completo. Hay cosas que nada más lo sabe la pareja, que no lo sabe nadie externo. Maybe, más atrás usted mencionaba sobre las finanzas, porque como dijo don César, ustedes son uno. Entonces, ¿cómo manejan ese aspecto de que lo mío es tuyo? O sea, esto es de los dos, ¿cómo manejan? De que tú pagas la luz, yo pago el agua, o sea. No, fíjate, desde que nosotros nos casamos, establecimos parámetros en cuanto a la parte económica. Entonces, nosotros tenemos, como diríamos, un fondo común. No nos asignamos, a ti te corresponde esto y a mí me corresponde lo otro, ¿no? Simplemente nosotros, yo asumí tal o cual cosa. Digo, mira, yo voy a asumir esto, voy a asumir lo otro dentro del matrimonio, algunos de los gastos, yo los voy a asumir. Y teníamos eso, como te digo, teníamos nuestro fondo común para ahorros. Ahorros. Y de esa forma nos hemos ido manejando hasta la fecha. Y con inicio, con muchas precariedades, pero aún así, como lo teníamos todo planeado, pues nos iba bien. Porque es una parte importante. Era algo simple. En una caja se echa el dinero y de ahí se saca el pasaje, se saca lo que se le dan a nuestros padres. Así de sencillo. Entonces, ya cuando los hijos vinieron, que ahí ellos tenían que coger yo mismo su mesada y su semanal. Porque era un fondo común, único fondo. Según fueron mejorando la finanza, fue el fondo creciendo y ahí ya vinieron más aperturas. Y ya desde que tenemos tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que tenemos una sola, una adicional, una sola tarjeta. No tenemos dos tarjetas, hay ya una y otra, una sola tarjeta. ¿Qué significa eso? Confianza. Confianza en el manejo de los recursos, que es muy importante. Sin esa confianza en administrar los bienes, no se logra el progreso. ¿Y cómo se pueden manejar los conflictos en la pareja? Porque, digo, 34 años, algún pleito de bebé ahí. Muchos. Muchos, muchos. Entonces, ¿cómo hacen para esa reconciliación? Durante estos 34 años, nosotros hemos tenido muchas tarjetas y bajas. Hemos tenido nuestros problemas. Pero, fíjate, después que nosotros no hemos adentrado más en el camino del Señor y conocerle a Él y seguir sus pasos, tratar de seguirle, pues los conflictos están. Bueno, que es muy importante, que nosotros siempre ponemos en práctica el diálogo. No dejar de hablar. Todo lo que haya, se habla. Pero antes, cuando no hablaba, me ponía un papelito así en el pecho del gavetero. Yo tenía que verlo obligado. Sí, porque a veces el orgullo no deja que uno realmente, como que frente a frente uno reconozca su error. Pero sí lo hacíamos a través de eso. Pero nosotros ya no hemos puesto eso en práctica. Siempre las cosas las conversamos. No se puede dejar de conversar. Hay que conversarlo todo. Por lo más mínimo y lo más grande, conversarlo. Y conversarlo de una vez. No guarde cosas. En la medida que usted va guardando cosas, la gaveta se va llenando hasta que llega un día que el fondo cae. Y cuando se desparraman todas esas cosas, vienen entonces las grandes crisis. Es que cuando uno llega de una semana laboral pesada, fuera de la ciudad, que te llega con un problema, tú con el bulto al hombro, con un problema, uno explota. Como humano uno explota. Entonces, hay que bajar eso. César Maybe, denos un último consejo a todos nuestros televidentes. Ahí sobre cómo manejarse durante el matrimonio, antes, durante y después. O sea, cómo podemos tener un matrimonio saludable y sano que sirva al Señor. Un último consejo a los televidentes. Fíjate, el nosotros conocer a Dios y servirle como una unidad matrimonial a Dios en la formación de las parejas que están en comunidades transitorias, para nosotros ha sido un éxito, de verdad que sí. Y es importante que nosotros, eso nos obliga a ser un ejemplo y ver las cosas que ofenden a Dios. El que conoce el temor de Dios sabe las cosas que ofenden a Dios y que ofenden también a nuestro prójimo. Nosotros tratamos de vivir el amor de Dios sobre todas las cosas en nuestra relación matrimonial, en todo el ámbito. Así es. Muchísimas gracias Maybe César por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a nuestros televidentes. Continuamos con más de Siguiendo sus Huellas Joven. Y aquí está, no lo dejes escapar. Continuamos con el segmento de Siguiendo sus Huellas Joven. Ahora nos encontramos con Lina Balaguer y César Acosta, quienes nos hablarán sobre su experiencia en el matrimonio hasta el día de hoy. Bienvenido César, Lina, ¿cómo están? Hola, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. César, Lina, me gustaría que por favor ustedes me dijeran cómo se conocieron, cuántos años tienen casados. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, estudiamos la misma carrera, entramos el mismo año. Tenemos dos años y cuatro meses de casados y diez años desde que decidimos ser novios. Eso es mucho y eso en realidad es algo muy bueno. Significa que tienen una base bien para el matrimonio, bien forjada. En la universidad escolar. Hemos tratado, sí, y seguimos tratándolo. Y en todo ese tiempo que ustedes llevan juntos, ustedes han aprendido mucho uno del otro. ¿Qué es lo que más le gusta a cada uno del otro? Bueno, a mí lo que más me gusta de Lina es su capacidad de expresar la afectividad, el amor, el cariño. Ella es bastante especial y bastante expresiva. Ella no se reserva mucho las cosas. Ella te lo dice directamente, dice te amo así, o te da un abrazo y tú sientes realmente el amor que ella tiene. Eso es bastante bueno y me gusta mucho. A mí de César, lo primero que me llamó la atención fue su inteligencia. Estudiábamos juntos. Y ya después de ahí, pues, su vocación al servicio, el temor de Dios que él tiene también y la paciencia que me tiene. Sus días de convivencia al inicio me imagino que fueron un poco agradables, pero en el transcurso del matrimonio también han surgido unos que otros percances, me imagino. Pero los primeros días, los primeros días, ¿cómo fue esa convivencia? ¿Cómo se llevaron cuando ya empezó el matrimonio oficial, que ya ustedes estaban juntos como pareja en su casa? Bueno, esos primeros días fue un poquito, digamos que al principio todo feliz porque uno está justamente recién casado y está en esa etapa de luna de miel. Para medida que van pasando los días y que uno comienza ya el día a día en hacer la limpieza de la casa, en hacer las compras, en comenzar a organizar todo lo que es, lo que uno quiere ya, lo que uno había planificado, lo que uno había conversado, todo eso de la teoría, a ponerla en práctica, uno comienza ese proceso de comenzar a adaptarse, a que si yo me levanto tengo que comenzar a organizar las cosas, a hacer, ¿qué vamos a hacer de comida? O sea, una planificación que uno no tenía antes que preocuparse tanto por eso y ahora uno tiene que preocuparse. Y en ese proceso fue yo de comenzar a descubrir, descubrirme a mí primero, o sea, qué yo quiero, cómo yo lo quiero, porque antes yo ni siquiera pensaba si a mí me gustaba el pan tostado o no tostado, o si tenía que echarle dos lonjas de jamón al queso, al pan, o sea, no tenía que pensar en tantas cosas, sino que preparaba y lo hacía un poquito más mecánico, pero tenía que pensar en qué le gusta ella y cómo le gusta a ella para yo hacerlo también, así a su gusto. Y todo ese proceso de, porque nunca yo pensé, tal vez si le habíamos una cena en la casa, uno no pensaba en cómo le gusta esencialmente, sino que uno le hacía, digamos, el estándar, lo que todo el mundo come, pero ahora yo tenía que preocuparme un poquito más por cómo le gusta a ella, no solamente la comida, sino también si a ella no le gusta la ropa que yo la ponga en un sitio, o que la dobla de alguna forma, y todos esos detalles que son interesantes, que son curiosos, que no son normales, que se convencen, que se hablen en el proceso de conocernos, del noviazgo, sino que se daña la dinámica del día a día. Bueno, yo entiendo que al igual que todas las parejas, ustedes tienen amigos, otras parejas de casados, amigos solteros, ¿cómo ustedes manejan su tiempo como pareja y el tiempo que ustedes le dedican a sus amigos? Bueno, nosotros tenemos lo que yo diría que es una ventaja, y es que nuestros amigos son comunes. A lo largo del tiempo, pues, nuestro círculo de amigos se ha ido unificando, y ahora mismo sus amigos son mis amigos, y viceversa. Entonces, eso nos facilita el tiempo, porque cuando hay alguna actividad, pues, los dos estamos compartiendo con nuestros amigos. Y algo que nos ha pasado es que los amigos van cambiando algunos, los que son verdaderos permanecen. Y ahora mismo nuestro círculo de amigos, yo diría que un 80%, es de la iglesia. Entonces, las actividades que tenemos hacen que compartamos más tiempo, que si la comunidad, que si las actividades de la iglesia, o sea, nuestro tiempo en casa, vamos viviendo etapas también similares, que si nos casamos más o menos al mismo tiempo, ahora que si vamos teniendo hijos. Entonces, eso nos ha ayudado a que nuestro tiempo no sea, yo voy a compartir con mis amigos, sino que ambos vamos a compartir con nuestros amigos. Los amigos que uno viene arrastrando, pues, de antes, igual. Nos ha pasado que ya mis amigas son amigas de César, y nuestras parejas también. O sea, los amigos que ya teníamos y que ahora están casados, tienen pareja, pues, nos ha sucedido una compenetración muy bonita con las parejas también. Asumo que aprenden mucho uno del otro. Sí. Cabe destacar que César es hijo de César Acosta, el que estaba anteriormente en este mismo segmento. Entonces, yo asumo que ustedes han aprendido mucho de Maybé y de César, es para su matrimonio. ¿Qué ustedes han vivido hasta el día de hoy que no se lo han contado en el matrimonio, que a ustedes les gustaría que aquellas personas que tienen ese plan a futuro sepan? Bueno, yo no diría que a nosotros nos agarró de sorpresa el matrimonio, porque desde que nosotros teníamos un año, un año y varios meses de noviazgo, yo dije que ya teníamos 10 años, ¿verdad? O sea, que un buen tiempo. Nosotros ingresamos al grupo de novios que tiene la parroquia El Buen Pastor. Entonces, la formación ahí es excelente. Son parejas casadas de un buen tiempo que nos van formando en lo que es la vida del matrimonio. Entonces, digamos que teoría teníamos mucha. Ahora, ya la práctica y enfrentarse a la realidad es diferente. Pero, gracias a Dios, la teoría que nos dijeron yo creo que fue suficiente como para uno llegar al matrimonio y ver las cosas que no habían dicho y, bueno, vivirla ya a nuestra forma. Para mí en particular, por ejemplo, lo más difícil fue enfrentarme al quehacer de la casa, porque tengo que reconocer que yo en mi vida nunca había hecho nada. Entonces, llegar a la casa y tener que hacer los oficios, que sí, cocinar o fregar, lavar, como ese tipo de cosas para mí fue lo, digamos que lo más difícil del principio, el tener que hacer eso. Pero, gracias a Dios que se sobrevive. Qué bueno. Tengo entendido que ustedes tienen un hijo. Sí. Esteban. 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 Esteban y a sus futuros hijos. Principalmente la fe. La fe. Dios ha sido pieza fundamental para nosotros poder sostenerlo durante el noviazgo y ahora en el matrimonio. Entiendo que con la fe todo lo demás se puede lograr. Obviamente, la fe acompañada del trabajo de la fe, o sea, de uno participar activamente, de activar la iglesia, de uno donarse, que eso enriquece individualmente al ser humano. Y como pareja cuando uno sirve, también eso lo enriquece todavía más. Qué bueno. Muchas gracias, César y Lina, por compartir con nosotros su testimonio dentro del matrimonio, que le va a servir a muchas personas, incluyéndome. Continuamos con más en Siguiendo sus Huellas Joven. Nosotros tenemos 50 años de casados que acabamos de cumplir ahora. Tuvimos 5 años de amores, son 55. Y yo tuve dos atrás de ellas, son 57, pero no me los reconocen esos dos. Bueno, nosotros esperábamos esos 5 años de amores porque comenzamos muy jóvenes cuando teníamos 15 años. Entonces, por muchas razones, no era el momento de casarnos. Pero como que Dios mismo le dice a uno, mira, ya. Ya se conocen, ahora ya se pueden casar. Esa es mi opinión. Sí, es muy bello esperar el momento que Dios lo señala. A mí me ha ayudado mucho nuestra Santa Madre Iglesia, lo que enseña la Iglesia. A vivir una cosa importantísima, la castidad. Entonces, eso hace que uno desee llegar al matrimonio. Muchas personas entienden que ser capto es simplemente no tener relaciones sexuales. Y eso no es. Ser capto, en el caso del hombre y de la mujer, es tener dominio sobre su sexualidad. El hombre que tiene dominio sobre su sexualidad puede dominar a un ejército entero. Entonces, no se trata nada más de abstención, que eso es otra cosa. Abstenerse, que en algunos momentos es necesario. Pero la castidad va con todo el ser de la persona y entonces uno aprende con la castidad a ser fiel. La castidad en el matrimonio es una enseñanza hacia la fidelidad en el noviazo. Castidad en el noviazo ayuda a que uno sea fiel en el matrimonio. La castidad fue algo muy importante porque yo pude comprobar el amor de él, que no era solamente aprovecharse de una persona, sino que fuimos descubriendo el amor. Lo más importante del noviazo no es conocer en qué somos buenos, sino en qué somos malos. Porque en lo que nosotros somos buenos no nos va a dar por ningún problema para convivir ni en el noviazo, ni luego o después en el matrimonio. Sino lo que tenemos que conocer, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras debilidades, que esas sí son las partes que nos pueden afectar después. Porque las partes que ya tenemos buenas no nos van a afectar nunca. De lo que nosotros no debemos dejar de hablar es cómo somos como personas. ¿Qué aspiramos? Para que luego la vida no lleve ella un plan y yo otro, sino que nosotros podamos tener un mismo norte. En ese sentido también la fe nos ayudó, aunque honestamente yo me casé sin fe. Yo me casé por la iglesia católica simplemente porque era más bonito. Que el matrimonio es una obra de Dios. Entonces yo pienso que no entre dos, sino entre tres. Porque cuando Dios está en medio, nos ayuda a lo que no entendemos, a tener tolerancia con el otro, a callar. Y por ejemplo decirse, manifestar el amor, que eso no se hace. Porque lo hacen los novios, pero cuando se casan no lo hacen. Decirle, oye, yo te quiero tanto, te amo, yo te quiero. Y el otro se alegra verdaderamente porque la palabra entra por el oído, pero llega al corazón. Como un matrimonio de la parroquia, el buen pastor. En esta oportunidad vamos a compartir unos breves tips que nos han ayudado a poder tener un matrimonio orientado a Cristo. En primer lugar es importante que en la pareja exista comunicación. Es fundamental que haya respeto mutuo, confianza, que se dediquen tiempo como pareja. También debemos entender que nuestra pareja no es una posesión, no nos pertenece. Es una persona que Dios nos ha regalado para juntos iniciar una vida. También es de suma importancia que a pesar de todos los compromisos y sin excusas, dediquemos tiempo al Señor, que es lo primordial en nuestras vidas. Que participemos juntos de la Eucaristía. También que recemos juntos, que sirvamos juntos. Y que pongamos siempre como centro de nuestro matrimonio y de nuestro hogar a Jesús y a María. Estas son algunas acciones que nos han ayudado en nuestro matrimonio. Que Dios les bendiga. Tenemos 43 años de casado, 3 hijos y 3 nietos. Nuestro apostolado lo hemos hecho a través del encuentro matrimonial mundial. Y la clave para una buena relación matrimonial es... Una buena comunicación. El aceptarse el uno al otro. Y sobre todo, tomar la decisión de amarse cada día. Y lo más importante... Tener a Dios en medio de nuestra relación. Bendiciones de lo alto para todos, mi gente. Una vez más aquí con nuestros tips de crianza con cariño. En esta ocasión vamos a tratar de dar opciones a nuestros niños. Apropiado o inapropiado. Cuando damos opciones a nuestros niños, estamos desarrollando su autoestima. Estamos desarrollando su sentido de decisión. Y también lo que es acción-consecuencia. Y eso es muy cierto. Estamos desarrollándole al niño el sentido de identificar las cosas apropiadas de las no correctas. Cuando damos opción, y podemos comenzar con algo simple, de elegir con qué juguete jugar. De elegir qué fruta comer. Elegir qué color de ropa vestir. Qué deporte le gustaría practicar. En esas opciones estamos nosotros dándole la opción a nuestros niños. No perdemos el control, como muchos padres creen. Y tenemos a nuestros niños aprendiendo a la toma de decisiones. Cómo desarrollamos en nuestros hijos la habilidad de tomar decisiones cuando no están con nosotros, si no desarrollamos en ellos esa habilidad. Entonces, demos la opción a nuestros niños de tomar decisiones, de aprender lo que es sí, lo que es no. Cuándo es correcto y cuándo no es correcto. Dónde es apropiado y dónde no es apropiado. Podemos comenzar desde pequeños dando las opciones. Muchos padres tienen el temor de cuando damos opción a nuestros hijos, le estamos dando el control a ellos. No es cierto, mi gente. Le estamos dando nuestras opciones para que ellos elijan de lo que nosotros le hemos dado a elegir. Cuando pasan de niño a adolescente, esto cambia de opción a negociación. Ya a los adolescentes no les podemos dar la opción de que sea nuestro punto de vista, nuestras decisiones, sino que le damos la opción de negociar con ellos dentro del marco permisible. Tratemos siempre de al final llegar a un acuerdo entre lo que nosotros proponemos como padres y lo que ellos entienden que es lo apropiado como adolescentes. Para poder mantener un desarrollo de una paz, de un equilibrio y de una equidad en nuestro hogar. Comencemos por nosotros modelando a nuestros hijos. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama Cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Hemos llegado al segmento de Noticápsula y nos encontramos con los chicos del Jesus Rocks. Bienvenidos. Chicos, me gustaría que por favor uno de ustedes me hablara sobre la Fundación Jesus Rocks. Bueno, la Fundación Jesus Rocks sale de la IMC, Institución de los Monaguillos de Cristo, de la parroquia San Antonio de Padoa, de Gascua. Nosotros un día dijimos, bueno, había diferentes ministerios en las diferentes parroquias, ministerios de música y ministerios también de teatro. Y un día dijimos, vamos a unirnos y hacer un festival. Y así fue que nació el festival Jesus Rocks y de ahí nació la fundación. Me da curiosidad, ¿qué es lo que significa el nombre Jesus Rocks? Porque es que Jesus toca rock o algo así, yo no entiendo. No, 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 no. Rocks no tiene que ver nada con rock. No. El Jesus Rocks viene de que Jesús es lo máximo. O sea, es un término en inglés que uno utiliza cuando va a decir como que, como que, cuando uno dice Rocks, es como que es lo máximo. Es lo más, pero. Es lo más, pero el final de los finales, como decimos así. Ah, perfecto. ¿Y cuántos años ustedes tienen realizando este evento? Ya tenemos ocho años, ¿verdad, Mercedes? Así es. Wow, ocho años. Y han tenido una gran gama de participantes. Yo recuerdo que una vez participé en uno y había muchísima gente. Mi Sostenido participó una vez, ¿recuerda? Claro que sí. Sí, hemos tenido Alfareros, hemos tenido a Mi Sostenido, Vía 7, hemos tenido a Celines. Tribu de Dios. Tribu de Dios. Obviamente, Militantes del Señor y muchísimas otras artistas. Y cabe destacar que este año, pues, tendremos la oportunidad de cumplir nueve años. Gloria a Dios. Y tendremos, gracias a Dios, tendremos el apoyo de siempre de nuestros hermanos, que siempre nos acompañan, ministerios católicos dominicanos, en este caso, nuestro hermano Eduard Muñoz, y también el ministerio 4x7 hará un reencuentro en este festival. Y tenemos un detalle, ¿verdad? Que no nos podemos, no podemos dejar de mencionar. No, no adelantemos, no adelantemos. Y es como que parte de las novedades de este año, tendremos a Atenas Benica, que viene, pues, a tener una participación muy bonita también. De Argentina es Atenas. Desde Argentina por primera vez en la República Dominicana, viene Atenas. No, pero eso está maravilloso. 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 Y a este concierto, ¿a qué público va dirigido? Podemos ir todos, va jóvenes, adultos, ¿cuál es el público? Es muy abierto, es decir, nosotros lo abrimos a que todas las familias, principalmente los jóvenes, queremos hacer esa catapulta de atrapar a esos jóvenes que muchas veces no sienten que en la iglesia se puede disfrutar de una música de calidad donde honremos a Dios y también ese mensaje que Jesús quiere transmitir, pues, llegue a cada uno de esos estratos juveniles. Y también, pues, apoyar esas causas a las cuales a los jóvenes nos afecta, nos involucra más. Por ejemplo, este año hemos tratado de apoyar las vocaciones, para que así los jóvenes puedan, pues, ir discerniendo en este camino donde Dios les presenta diferentes caminos, cuál es el que Dios quiere que ellos tomen, con el fin de que le contribuirá a ese apostolado que Dios nos llama. Y es muy interesante. Y cuéntenos un poco más, ¿cuándo es la fecha de este Jesus Rocks? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Para que todos nuestros públicos sepan y puedan asistir. Bueno, el próximo sábado, 3 de noviembre, ustedes y yo tenemos una cita. Y eso va a ser en el colegio Cala Sanz a partir de las 6 de la tarde. Ya ustedes saben, aquí vamos a tener, como dijo mi compañero Joaquín, vamos a tener a Eduard Muñoz, nada más y nada menos, que el Ministerio 4x7 y desde Argentina, por primera vez en el país, a Tina. ¡Wow! Pero esto va a estar... ¡Eso está bueno! Tenemos que ir. Y tenemos muchos, muchísimos artículos promocionales, estamos vendiendo nuestros bellísimos tichets. Sí, están muy bonitos, señores. Tenemos también, sí, estamos vendiendo también gorras, como esta que yo tengo aquí, muy bonita. Y así, cualquier, los que quieran adquirir varios de esos artículos, pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, arroba Jesus Rocks, bueno, Jesus Rocks RD. Ahí pueden ver los combos que tenemos, para que puedan adquirir estos artículos, sus boletas también, y no se pierdan a Atenas Bénica, no se pierdan también a nuestros hermanos de 4x7, Eduard Muñoz, y por supuesto, la oportunidad de encontrarse con Jesús, con Jesús Joaquín. En un momento de alabanza y adoración, porque es un concierto de alabanza y adoración. Bueno, pues ya saben, todos nuestros televidentes, atentos a Jesus Rocks este 3 de noviembre, compre su taquilla, no se quede sin ir, y continuamos con más de Siguiendo Sus Huellas Joven. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama Cyberbullying, y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Si buscas un lugar para celebraciones, fiestas, eventos y recepciones con amplios parqueos, en la Asociación de Mayoristas tenemos todo tipo de salones con aire acondicionado y capacidad de hasta 800 personas, así como salón multiusos para conferencias, cumpleaños, eventos sociales y actividades en general. Estamos ubicados en la Avenida 27 de Febrero, esquina Doctor de Filló, con los teléfonos 809-565-6519. La Asociación de Mayoristas, tu mejor elección. Luce bella y radiante, visitando de Ester Salón. Ofrecemos una amplia gama de servicios de belleza con atención personalizada, en horarios de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Llámanos y pregunta por nuestras ofertas. Haz tu cita en el 809-472-3180 de Ester Salón. El sueño de Dios es una familia unida en amor por siempre. Sin embargo, las inconformidades y la incapacidad de abordar conflictos, imitando enfrentarlos a la luz de la fe, provocan heridas muy profundas entre los miembros de la familia. El programa de televisión Siguiendo Sus Huellas te invita a su evento estelar de 2018, el desayuno conferencia con el tema Cuando la familia duele. A cargo de Monseñor Faustino Burgos Brisman, vicario episcopal de Santo Domingo Oeste. Cuando la familia duele, viernes 9 de noviembre de 2018, 8 de la mañana, Hotel Barceló Santo Domingo Antiguo Lina. Eres parte de nosotros, apóyanos. Más información en nuestras redes sociales. Boletas a la 20 en librería Estígueme de Casa de la Anunciación, librería de colores de Casa San Pablo y en el 809-620-4443. Cuando la familia duele. Por su séptimo aniversario, por cada compra que se realiza hasta el 14 de febrero de 2019, estarás participando para ganar una peregrinación a Tierra Santa. Para mayor información, contáctanos en el 809-530-3034 y en las redes sociales como arroba Eliata Tours. Eliata Tours, viaja y renueva tu fe. Base del concurso en eliatatours.com Bienvenidos al segmento Escúchanos Señor. Te invito a que llames a los miembros de tu familia para que veremos juntos en este momento. Le damos gracias a Dios por este hermoso programa que nos ha regalado. Cosas importantes para saber antes de llegar al matrimonio. Como ustedes saben, los divorcios andan en nuestro país y en todo el mundo a la orden del día. ¿Por qué? Porque la gente no se prepara y no sabe a lo que va. Esa es la principal razón. Y queremos nosotros, obviamente como iglesia, ayudarlos a formarse y a saber realmente si es la persona adecuada para ti y que vayan analizando y conociéndose. Y vimos a través de muchos testimonios, hablamos sobre eso. Quiero invitarte, tú viste durante este programa personas obviamente que están formadas en la iglesia y que están de alguna manera con familias pero que no son perfectas. Y por eso, no solamente en Familias Centro de la Iglesia, sino fuera de la iglesia, hay muchos temas que tratar y hay muchas cosas que quizás tenemos heridas allí guardadas durante mucho tiempo. Y por eso el 9 de noviembre te invitamos a nuestro desayuno anual, nuestro desayuno conferencia anual con Monseñor Faustino Burgos Frisman. Y el tema es cuando la familia duele. Te invito a que desde ya adquieras tu boleta porque ya está allí cerquitita, casi, 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 el 9 de noviembre en el Hotel Barcelos Santo Domingo, Antigua Olina, 1,500 pesos por persona, en colaboración para Siguiendo Sus Huellas. ¿Dónde compran las boletas? Librerías de colores y librerías Sígueme, Casa de la Anunciación y Casa San Pablo. O llaman nuestras oficinas, 809-620-4443. Benito. Estamos viviendo los tiempos bien sabrosos, que todo el mundo se queja porque están las cosas difíciles. Nosotros le queremos agradecer a todos aquellos que oran por terceros, aquellos que dicen, Papá Dios, yo quiero orar por la situación.